... ...de buenas a primeras... ...escucho pa 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 pa... ...ahí en el puerto... ...y del pa 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 pa... ...se escuchan gritos... ...y de los gritos... ...pasa el policía a gritar más gritos... ...yo nervioso... ...no sabía ni dónde meterme... ...me he saltado pa' la playa... ...y me he refugiado... ...lo único que he visto más... ...ha sido como... ...la gente corría escapándose... ...y diciendo... ...madre mía vamos a morir". He visto a una persona extranjera muerta en el suelo... ...porque sus compañeros decían... ...help, help... ...que intentaban ayudarle... ...tenía un disparo de bala en la cabeza... ...y luego unos 20-30 metros más adelante... ...hemos visto dos personas... ...que también estaban muertas... ...pero esos tenían pinta de terroristas... ...porque llevaban como un cinturón... ...como explosivos... ...entonces claro... ...nos hemos preocupado". "...he escuchado tres, cuatro petardazos... ...y la gente ha empezado a correr... ...y a entrar en su restaurante... ...nosotros hemos entrado para adentro... ...y hemos traído puertas, luces... ...y nos hemos mantenido aquí... ...hasta que la policía nos ha dicho que bueno... ...que están en pleno tiroteo aquí al lado... ...a escasos metros... ...y que mantengamos... ...aquí nos mantengamos cerrados... ...luces apagadas... ...que nadie salga ni mire por las ventanas... ...hasta nuevo aviso". "...es un sitio de lo que dicen... ...es muy tranquilo... ...que aquí vienes con la familia... ...vienes a disfrutar... ...que quiero... ...o sea, el saludo está al lado... ...y es donde está toda la fiesta... ...y pues allí es más probable que pase... ...pero aquí en Cambrils... ...está al lado, pero no sé... ...yo no me lo hubiese imaginado". El saludo... ...es un saludo. ...y te doy una socha que le pill Site... ...k deux, de siete... ...y te doy una socha que las mares cañas. ...en otro lado, y no vine loISSAS al ...pbei la mares caña que participaron. ...y te doy una socha... ...de purta que te doy una проч warenis... Gracias por ver el video.